Ya tu sabes Daddy, estas viendo Rich Gubali, el galleno del show, te lo dice de la Ghetto, de la GZ, sigue en sintonía para la entrevista exclusiva con el jefe HD 3D directa para ti, ya tu sabes Daddy, como andando en las redes sociales, mi Twitter, arroba de la Ghetto Real, Facebook y también tenemos masacremusicalin.com de la GZ, de la GZ online.com, ya tu sabes, a Rich Gubali, masacres homen, bueno dímelo cual fue, para comenzar la entrevista, cual fue el artista que tuviste en los inicios, a mi me gusta esto, yo quiero ser cantante, bueno desde muy pequeño siempre me gusta la música, desde el rap del comienzo, Wu-Tan Klan, Biggie Park, desde Rock, desde Guns N' Roses, Metallica, Perjan, siempre me gustan los dos ambientes, pero ya en mi crecimiento pues, pues me fui mas en el hip hop, en el rap, y lo que me gusta tambien el danza y el reggae, nunca tuve un artista en especifico, me sigue, pero cuando empezó el reggaeton como tal, y empece a escuchar reggaeton, que empezó y el, yo vi cuando empezó todo lo que es Playero, Dinoi, Daddy Yankee, Virati Gringo, bueno los primeros de reggaeton me inspiraron mucho, tu sabes, se puede decir desde Yankee, que me inspiré mucho con Daddy Yankee, Tempo, eh, Michael Emanuel, eh, de allá afuera entiendo Wu-Tan Klan, desde Jay-Z, Jodeci, desde Guns, Metallica, fueron muchas bandas, muchas, muchos, muchos artistas de rap, música, simplemente, a mi siempre me gustó la música, siempre fui un fanático de la música, siempre, desde chiquitito, siempre fui fan de la música, siempre. Te conocemos por ser un artista diverso, tocas todos los artistas, lo que es el R&B, el hip hop, el dancehall, eh, cual, cual es el, el estilo que tu dices que dominas, en el que te sientes mas comodo al grabar? Bueno, me siento mas comodo, verdad, haciendo un R&B, un hip hop, verdad, me siento mas comodo, se me hace mas facil. Ah, yo te conocí a ti con eso, manejando el R&B, sacando... Si, 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 siempre, siempre, siempre la silla, porque siempre tiene la, 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 la visión de hacerlo, entiende, y siempre quiere hacer algo diferente, que nadie, en Puerto Rico, mi género, se atreví a hacer, entiende, yo tuve el atrevimiento de hacerlo, y, y gustó la gente, entiende, y se lo doy a la gente, lo que quiera la gente, entiende, eso es lo que yo hago, nada mas. Este, has participado con dos de los artistas, líderes en lo que es el género del reggaetón, como son Daddy Yankee, o el dúo Wisin y Yandel, este, para cuando con el tercer líder que es Don Omar, para cuando un tema con Don Omar? Wow, con William, eh, hemos hablado de eso, estuve con el Calibash el año pasado, en el, en la suite de After Party, hablé con el, lo conversamos, lo vamos a hacer, lo que pasa es que tenemos dos, dos agendas muy ocupadas, tu sabes, yo siempre esta viajando, yo estoy viajando tambien, entiendo. Pero ya, ya cuando llegué a ese Puerto Rico, ya, 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 ya yo me senté con, con la, con el equipo del de trabajo, y ese esta hablando para hacer un tema con el, y, créeme, que la gente esta esperando eso, en verdad que si. Bueno, de la Ghetto, ahora estas en, en lo que es Europa, un tour de dos semanas, eh, como ves tu el recibimiento de la gente hacia ti, como ves el, el apoyo del, del movimiento urbano acá, en, en esta parte de acá en Europa? Bueno, lo, 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 lo veo bien grande, yo lo veo como, como estaba en Latinoamérica, hace, hace ocho, nueve, diez años atrás, así que en Estados Unidos también, eh, yo creo que, pues, acá, hay, hay mucho futuro, muchísimo futuro para el reggaetón, y no solamente el reggaetón, el urbano, el jefa al latino, el, todo, todo lo que tiene que ver el latino urbano, ¿me entiendes? No, 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 no es lo mismo, yo no quiero que la gente nos vea como que latino, españoles, pues, lo que hacemos es música flamenco, y, bachata, merengue, y salsa, tu sabes, que si, que somos latinos, y podemos hacer música urbana, ¿entiendes? Como los gringos, pero para, 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 para la gente que habla en español, ¿entiendes? Para, para los latinos, eso, 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 eso fue siempre mi visión, desde que yo comencé, y hasta ahora lo estoy logrando, y así yo lo veo acá en Europa, ¿entiendes? Se está moviendo poco a poco, primero que yo vine fue hace cuatro años, a Francia, fui el primer reggaetón en el Oila, y a Francia a cantar, y, y era, y era, era bien diferente, me sorprendí, ¿entiendes? Pues, había más de, 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 mil quinienta personas, y, me quedé sorprendido solamente ver tantos latinos unidos, y gente locales también de Francia, que le gusta la música latina igual que acá en España, ¿entiendes? Acá en España más todavía porque sale español, y, podemos aprovechar de eso, tu sabes, pero no puedo ir pa Alemania, ¿entiendes? ni para Francia porque la gente no sabe español. Hacemos party allá porque hay un público grande latino y hay un público grande local de allá que le gusta la música latina, pero no es lo mismo que acá en España. Pero bueno, también es como el español que escucha la música en inglés, escucha a un americano rapeando pero no sabe lo que dice porque no domina el inglés, pero le gusta. Exactamente, me gusta porque yo siempre pensé como que wow, entiendo, los americanos siempre están viajando para acá, para todos lados y el idioma español es más que se hable, que es más que se habla y yo no sé por qué no entienden, nadie puede venir a hacer lo que están haciendo ellos por el español y gustar igual. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estoy viendo acá en España, ¿entiendes? Tengo muchos seguidores acá, desde la quietona porque hago reggaetón, también porque hago hip hop, hago música en inglés y eso me agrada mucho. Acá también adelantado, ¿me sigue? Pero yo veo en España como era en Nueva York hace 8 años, 7 años, igual que Colombia, igual que Venezuela, ¿entiendes? Bueno, la fanaticada te conoce por tocar toda la rama, todos los estilos que hay, pero ¿qué es lo que tiene que esperar la fanaticada en el 2012? ¿Qué es lo que se espera de De La Geto en el 2012? El 2012 seguir trabajando, seguir dominando las áreas, seguir creciendo como compañía, creciendo como artista, ya tengo varios artistas firmados, ¿entiendes? Hay varios discos que van a salir, hay varios featuring que van a salir, que no han salido. Nada, seguir trabajando en el 2012, ¿qué te puedo decir? El disco mío, ya por fin, mi movimiento, el segundo disco. Se sigue esperando un De La Geto fuerte. Sí, 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 súper fuerte, créeme, más avanzado, más preparado, más fuerte, ¿verdad que sí? Y ya para terminar, hablemos de tu compañía, Masacre Musical, ¿qué es lo que se espera dentro de Masacre Musical? Masacre Musical, veanlo ahí, Barbie, ahí está, es mi sangre, ¿sabes lo que te digo? Masacre Musical, bueno, ya que la gente sabe lo que es Masacre Musical, es mi compañía, me voy independiente ahora, yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Tengo a Alex Kaiser, ¿entiendes? Que él, se puede ser el primer artista firmado a Masacre Musical, nunca fue mi artista, Kaiser siempre fue, él es más como mi mano derecha, de lo que es Masacre Musical, él empezó conmigo en esto. Y nada, y ahora que el hombre está cantando ahora, él siempre ha cantado, pero más en inglés, ahora que está en español, ¿entiendes? La gente le ha, ha reaccionado grandísimo con él, y es el primero que estamos saliendo hacia delante, ya después del video llegamos a la disco, otros videos más que han salido conmigo, y nada, tenemos a Delirious, que es mitad de San Croix y mitad Boricua, que es como un flow reggae, danza, en español, en inglés, tenemos a Jelly Yomis y que a Jayme, ¿sabes? Tenemos un, perdóname, un equipo fuerte, bastante fuerte, venimos con un disco ahora que se llama Los Champion Boys, Masacre Musical presenta a Los Champion Boys, y eso sale ya, el disco ya está hecho, va a salir ya, estamos buscando, ¿entiendes? Con qué disco ahora podemos sacarlo bajo distribución, hay varias ofertas buenísimas en la mesa, y después de eso, pues, venimos con mi disco, como solista, mi segundo álbum, que se llama Mi Movimiento. Duro. Bueno, mi gente, ya lo saben, pues, espérense para el 2002, un delagueto más fuerte que nunca, estamos aquí en España, ya tú sabes, en Europa, las dos semanitas duras de show, y papi, que te digo, bendiciones con lo que sea en el futuro, gracias, 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 y que te digo, duro. Gracias, gracias, gracias.